¿Cuál es la opinión de este acto? ¿Ya fue electa Alejandra de Moral, precandidata del PRI a gobernadora? Bueno, es un gran evento de delegados del PRI en donde ya es Alejandra formalmente la candidata del PRI. El próximo sábado le vamos a tomar protesta en acción nacional y estamos listos para recorrer el Estado de México y ganarlo en el 2023. ¿Una va a ser una coalición fuerte, Enrique? Es una coalición fuerte de cuatro partidos muy sólidos, con muchos liderazgos en todo el Estado de México y por eso en el 2023 vamos a ganar. ¿Cuál es tu opinión de esta pre-campaña, del resultado de la pre-campaña, Enrique? Es una pre-campaña que se hizo con el PRI, el Morena, con militantes del PRI, pero ya a partir de la campaña ya vamos los cuatro partidos políticos a salir a las calles, a ganar las calles y decirle a los ciudadanos qué vamos a preparar el Estado de México por los próximos 20 años. Hay quien no entiende el proceso de coalición y dicen que el PAN no estaba respaldando a Alejandra. ¿Escuchó tus comentarios? No, 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 a ver, hay que dejarlo muy en claro. Esto fue una pre-campaña con el PRI, pero a partir ya de la campaña salimos ya como alianza. ¿Qué opinas de la otra opción política en Cazana por Delfina Gómez? No tengo nada que hablar de ellos. Gracias. Chiquilla.